Ok, ahora sí vamos a grabar horizontal para que se quede toda la pantalla el atajo. Vamos a ver. Aquí están las plantas y el nicho que de hecho arreglaron. Aquí está el colibrí, aquí está el gatito. Quedó bonito eso. Entre calles sí les pusieron hasta allá, doquines. Aquí están las plantas del aeropuerto. Ahí esa casa se ve que le hicieron, no a ver si ha olvidado venía de algún terremoto y la construyeron. Aquí continuamos. Bueno, por este lado, margaritas. Acá atrás es. Aquí están otra vuelta los perritos. En esta casa sí les pusieron, les pusieron, les respetaron su orriati. Ahora sí el colibrí se puede ver. Y acá, Pancho Villa. Está bueno estos dedos. de ser bloguero e ir documentando lo que se ve, ah, la sombra de un gato, acá un tucano, acá pusieron un loro, este loro, aquí es donde está el caracol, el sol está a lo que era, los arlequines, y está tan ancho que hasta pasa la moto, sin problema, esta parte pues también quedó bien porque los dos cienes ya la tenían bonita, ahí están las canchas, que también lo arreglaron, y ahí ya salimos, le la trajo, y ahí ya salimos, le la trajo,